Hey, bienvenidos a este nuevo video El día de hoy vamos a buscar otra vez la plata versus zombies Espera Bueno, ¿de qué? ¿Cuál era la nueva piranda? Que ya ni me acuerda... Ah, era esta, ¿no? Bueno Dios mío, a ver El giras... A ver, ¿qué puedo quitar? A ver No, esto no, a ver A ver Dios mío Aquí entró otra vez en la misma situación de todos los videos De ver cada planta tengo que elegir A ver, analiza poco a poco Esta obviamente, porque pues es la nueva A ver, este, este, este Y... Ah, claro Este... A ver Así, así, ¿a qué? Sí Sí, así está bien Espero no me faltó nada importante Ay, Dios mío Es que esto está muy aburrido Por eso... Por eso... Hago la misma música que me busco para... O sea... O sea, a ver si era que... Ay, ¿cómo te explico? Seguro que el zombie viene de abajo A ver Voy a esperar un poquito Ok, ok Acá Dios mío ¿Qué comezón? Vamos Toma A ver Esto también Ahí viene uno por arriba Ay, ay, ay Bueno Una para para acá A ver Que se entretenga A ver Toma Hay otro zombie Bien acá abajo A ver Pondré Es acá Que Dios mío Cuántos zombies Perdón Perdón Es que tiene comezón Bueno, a ver Ay, ay ¿Qué hago? Ya sé No, papá No, ya sé Toma Qué bien Ay, Dios mío A ver Voy a poner esta acá A ver qué pasa No 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 No, no, no No Aquí, nada Sarte No Ay, qué bien Sí Sí Ay, rayos Ay, Dios mío Viene un zombie Por acá abajo Vamos No, papá Ay, Dios mío ¿Por qué la papá grande Está llorando? Ay, Dios mío Ay Ay, Dios mío Ay, Dios mío Esto es mucho Toma Sí Ay 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 A gran horda A ver Ay 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 Yo no pondré Vasos y razones Porque para mí Ya son suficientes Ay Ay, Dios mío Ay 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 Vamos Uy, Dios mío Toma Madre mía Pero cuánto plantar Herido Ay, creo que no sé Si esa palabra existe Pero no creo Ay, Dios mío Ay Ay, no A ver No 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 Ya sé Vamos Sí Bien Está bien Acá viene otro No Rayos No Bien Es mío Si es que es mucho trabajo Trabajito Todo el día Uy Uf Uy 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 Ay dios mio Ay no, esa planta no A ver Toma Es el zombie, perdón Deja plantarme ese zombie Ay no, no puedo Uy dios mio Creo que ya llené todo De plantas Ay no No, no Si Toma Ay pero que Uy Creo que ya tengo muchas grandes Ay Oh no No, no A ver Ya sé Es la solución Creo que la solución a esto Toma Toma Si Muy bien Oh A ver Ah no Oh no A ver Voy a coquilar arroz Si Toma Los congelo No Ay pero No Oh no Oh no Oh no Ay no No Toma A ver Vamos Ay no Pero ¿Pero cuánto? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Creo que esos son los últimos zombies acá Espero que sí Ay Dios mio Espera 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 Ya sé A ver Quita esta Pone esta acá Ay Dios mio Quiero congelarlos Pero Toma Ay no Yo creí que había terminado Pero no Oh no 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 pero Oh no Pero Ya esto es un caos Ya sé Vamos Vamos Ay No 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 puedo Si Pero Pero Vamos 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 Ay Necesito Ay Dios mio Vamos Recárgate Recárgate Ya A ver No Pero No 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 Pongo No No ay yo quiero terminar esto por dios santo sí al fin querido vivo hemos oído que habrá una fiesta en la piscina de tu casa aquí estaremos atentamente los zombies bueno gente espero que si gustan vitales crónica de dios